Porque es que Paje también denuncia que tampoco recibió ningún aviso de las confederaciones del Júcar y el Segura. ¿Esto qué es? O sea, ya es que Paje dice que tampoco recibió ninguna información. ¿Esta gente qué haría? ¿La matanza de Tessa directamente? Mira, esta gente, Jesús Ángel, estaba preocupada por dos cosas. Que la gente lo sepa. Una, porque pasó ese mismo día. Una, colocar y enchufar a su gente en televisión española. Y dos, y lo dijimos aquí, subir el precio del gasoil para igualarlo con la gasolina. Todos sabemos que los Lamborghinis van con gasoil, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que pasaba y es lo que estaban preocupados mientras que la gente estaba muriéndose. Mientras que la gente se bajaba en los garajes. Mientras que la gente no podía salir y estaba atrapada en sus casas. Mientras que la gente moría, estos políticos pensaban en eso. De verdad, que podremos hacer 27 programas, pero que nadie se extrañe, que nadie se extrañe de que esto vaya más como no lo paremos. Y hay formas de pararlo, insisto. Hay muchas formas de pararlo. Muchas. Hay más partidos que no son PP y PSOE. De verdad. Ni siquiera Vox o Podemos, que son partidos del sistema. Hay otros partidos. Me da igual, fíjense lo que les digo. Y no es el mío, es Pagma. Por poner un ejemplo. Es que hay más partidos. Está el partido de Albise. Está el partido del Pagma. Bueno, yo creo que ahora mismo es un momento de pararlo. Sí, sí, mira. Y no creo que el Pagma venga a solucionar esto. Vamos. No es un tema de ver quién lo soluciona. Pero sí sabemos una cosa. Los que hay, los que hay actualmente, no van a solucionar nada. Si no lo solucionan ellos, porque sabemos que son unos ineptos y unos corruptos. Ahora mismo tenemos que identificar. ¿Qué hacemos? A ver, ahora mismo. Ya sabemos que esto es una partidocracia, pero hay que identificar al criminal. Estamos en esa fase. Sí, pero no. Estamos en esa fase. No en hablar en el genérico. ¿Quién es el responsable de la confederación hidrográfica del JUCAS? ¿Quién es el ministerio que le corresponde? ¿Llegó esa información a Moncloa? A esos tenemos que ir y te pedir consecuencia. Porque si Sánchez no cae después de lo que ha pasado, es que nos tendremos que ir de España. Vamos a ver. Es que tú tienes mucha razón. Ahí hay una cadena de mando que llega hasta Sánchez. Seguro. Pero luego hay otra cadena de mando que es la inoperancia en llegar a las ayudas. Pero luego hay otra cadena de mando que es la inoperancia para ir a rescatar a la gente. Es que si te pones así, ¿qué te tienes que cargar? ¿A 6.000 o 7.000 personas? El primero Sánchez. Y el segundo, que es que hoy me contaban, gente que ha ido y que se ha llevado todoterrenos, hoy me contaban que hay urbanizaciones que todavía no ha ido nadie. A día de hoy. Urbanizaciones de chalet apartados. Es que claro, ¿quiénes son los responsables de todo esto? Miles y miles de personas. Así de fácil. No, yo creo que los responsables tienen nombre y apellido. Sí, claro. Y sus equipos. Y sus equipos, lógicamente, amigos. Es increíble.